Un millón de bendiciones para todos, me encuentro en Ciudad Juan Bosch, Santo Domingo Oeste, República Dominicana, donde se han iniciado los trabajos para lo que será la nueva plaza urbana Ciudad Juan Bosch. Esta plaza no será comercial, sino que será para el disfrute de todos los residentes de Ciudad Juan Bosch. Entre los residenciales más cercanos a esta plaza, y que por ende se beneficiarán más, están el residencial Hábitat 1, el residencial... Si deseas ser parte de la gran familia de los que ya han puesto sus hierros y sus toldos con nosotros, llámame al 809-447-3197. Confianza, seguridad y buenos precios a tu disposición. La salmista Pilar es una cantautora cristiana. Si usted quiere conocer su música, puede visitar su canal de YouTube, que lleva su mismo nombre, y para contrataciones o invitarla a su congregación, puede llamarla al número que está en pantalla. La Marquesa y el residencial Christopher, entre otros, como es el residencial Camino Real. Son algunos de los residenciales que estarán próximos a este importante parque de Ciudad Juan Bosch, y que podrán disfrutar de él solo cruzando una calle. Enhorabuena, damos la bienvenida a este nuevo parque, aquí a Ciudad Juan Bosch. Está justo a la entrada de Ciudad Juan Bosch, lo que embellece la entrada. Está muy próximo al parque temático, que ya está aquí en Ciudad Juan Bosch. Sin lugar a duda, esta obra embellece más la ciudad, ya que hay un lugar más de esparcimiento. Según me ha dicho la ingeniera, aquí habrán varios gazebos, áreas verdes. También habrán bancos para que la gente pueda sentarse. Realmente será un parque muy hermoso. Así que, con esta noticia, podemos decir que la ciudad sigue creciendo. La importancia de Ciudad Juan Bosch aún más se eleva con estas construcciones. Déjenme en los comentarios qué les parece esta construcción de esta plaza urbana Ciudad Juan Bosch. Díganme qué otras cosas usted entiende que se deberían construir aquí en la ciudad para que la ciudad siga creciendo cada día más. También les voy a pedir que si es la primera vez viendo mi canal, mi contenido, se suscriban al canal. De esa manera me ayudan a seguir creciendo. Me dejen un like y compartan en sus redes sociales. Lo que estamos viendo aquí es el residencial Camino Real. Esta obra está detenida. Hace un tiempo grabé, pero veo que sigue igual, no se ha avanzado. Bendiciones para todos y hasta un próximo video.